Hola, bienvenidos a mi amigo el Casimerito. Bienvenidos a mi amigo el Casimerito. Hoy vamos a abrir esta empaquetería que nos llevó Destroyer, ¿verdad? Vamos a abrir esta empaquetería y traerá cosas muy, muy especiales. Feliz Navidad, miren, aquí dice frágil, tal vez es algo impresionante. ¿Hay visa Destroyer? A ver, vamos a darle vuelta a la caja a ver qué nos sale primero para sacar. ¡Wow! Una bolsa Destroyer, vamos a ver qué tiene. Venga, vamos a ver qué hay adentro. Nos llegó un infuadaluencia, vacuna, que es una de las vacunas, son vacunas. También, wow, nos llegó papirricas, unas papirricas de neumonato. Nos llegó una cacimil con zuccas y cuchara para servirles a los cacimeritos su leche. Y también nos llegó un talquito, miren, tal como son. Feliz Navidad, chicos, ahora sí, ya abriremos esto, pueden estarlo viendo. Muy bien, ahora vamos a darle otra vez vuelta a la caja, vuelta y vuelta. A ver, a ver, ¿qué más nos toca? ¡Wow! Miren, una camita muy bonita de cacimerito para poner a tus cacimeritos para que cae palmosos, ¿sí? Ahora vamos a darle a las últimas sorpresas, la más grandísima, la más impresionante de todas. Las sorpresas. ¡Nos llegó un cacimerito! ¡Miren, chicos, lo que nos ha llegado! ¡Un cacimerito! ¡Miren, no va a tocar cacimerito, miren! ¡Es Manchincuepa! ¡Es Manchincuepa! Vamos a abrirla, venga. ¡Manchincuepa! ¡Miren qué preciosura! ¡Es de Manchincuepa! ¿Verdad, Manchincuepa? Y acá vinéis con sus papeles. No los vamos a sacar solo, miren. Y su... ¿Este? Ahora vamos a volver a meter los papeles a la caja luego. Miren Manchincuepa, es una rosa, es la cacimerita, muy bonita. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Disfruten con nosotros, visítenos en... ¡Mi amigo el cacimerito!